¿Qué es la vía de Samacá, Ráquira y Huachetá? Que nos va a permitir gestionar los recursos, que nos va a permitir demostrar que la minería genera progreso y desarrollo en los territorios y esa es la apuesta y el resto que hoy tenemos, también el sector agropecuario y un gran potencial turístico que tiene esta región. ¿Qué es la vía de Samacá, Ráquira y Huachetá? ¿Qué es la vía de Samacá, Ráquira y Huachetá? Desde Huachetá hasta Samacá es una vía de 25 kilómetros, estructuramos 25 kilómetros de vía en todos sus componentes, la estructuración tuvo un costo de 1.500 millones y la obra cuesta un poco más de 50.000 millones. Es una obra realmente estratégica para el departamento que va a beneficiar mucho no solamente la industria del carbón sino a la población y a los municipios cercanos. La segunda se trata de una planta de tratamiento en Fundación Magdalena que beneficia a ocho municipios y que va a solucionar un problema muy sensible y es el buen manejo de la industria cárnica para todos estos departamentos. Ambas obras nos llenan de orgullo y esperamos con esto poder apoyar mucho a estos municipios y poder estar trabajando desde el territorio con todos ellos.